Sí, hemos merecido más que el empate hoy. La verdad que hemos hecho una segunda parte muy, muy buena. Hemos creado muchas ocasiones, pero al final empatamos. Es un poco triste porque pienso que hemos dado todo en la cancha, pero tenemos que seguir. Es un buen partido para la confianza también, porque el miércoles ya hemos hecho un partido muy complicado con un equipo muy bueno y tenemos que seguir trabajando. En casa estamos muy fuerte. Tenemos que intentar hacer lo mismo fuera, con esa mentalidad, con esa voluntad. Tenemos que seguir creciendo fuera para sacar el resultado. Intento hacer lo mejor que es posible. No tengo muchos minutos, pero cuando tengo la oportunidad de jugar, intento hacer lo mejor para el equipo y seguir amigurando cada partido. Había Maxi ahí, pero al final hemos hecho dos goles de buena parada también, que lo trabajamos mucho en el entrenamiento y por eso también es una cosa importante. Es importante también para el jugador tener minutos, para tener sensaciones, también para tener ritmo, para tener referencia del juego, de funcionamiento, todo. Para mí era un partido importante y vamos a ver qué va a pasar el miércoles a la tarde. Necesitamos a ellos para sacar el resultado también. También siempre es una cosa importante tener el apoyo de la afición. Hoy la he visto que estaba con nosotros hasta el final y lo sé que va a estar así también el miércoles. ¡Suscríbete al canal!